¿Los trilobites eran exclusivamente acuáticos? ¡No sé qué dijo, pero miente! Todos alguna vez hemos visto un fósil de trilobite, que son estos. Y por casi dos siglos se pensó que estos artropos ya extintos eran exclusivamente marinos. Pero recientemente se han encontrado fósiles de trilobites en los que antiguamente eran estuarios. Es decir, ecosistemas donde confluyen aguas dulces con aguas saladas. E incluso se piensa que estos podrían haber incursionado a tierra en estos sitios. ¿Y tú? ¿Sabías esto de los trilobites?